Si yo necesito sal y tú la tienes, yo necesito ir donde tú estás. ¿Me explico? Entonces, si yo me retraigo, yo me muero. Entonces yo, para poder sobrevivir en clan, yo tengo que abrirme, encontrar las semillas que están por ahí, ayudar a que broten. Automáticamente, ellos me van a ayudar a mí a que yo brote. Y ponemos la vida en marcha. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Es para mí un gran placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está definitivamente trabajando para co-elevar a toda una región. Su nombre es Robert Baun. Robert es hoy en día un mentor y guía de vida, pero les puedo decir que él ha tenido una carrera bastante interesante, ya que desde sus inicios a los 17 años como artista y director del grupo Roba Morena. Pero a pesar de que él fue director de este grupo Roba Morena, él siempre tuvo su norte bien claro. Su norte siempre fue hacer música para mejorar al mundo. Y así fue como descubrió su don de ayudar a otros a mejorar su autoestima. Robert participó interesantemente, y le podemos preguntar un poco más acerca de eso en el programa, en Héroes por Panamá, que es un programa de una televisora local. Robert dice que él existió para ayudar a que las personas descubran quiénes son ellas y que se conecten con esa fuerza y propósito y con esa alegría de serlo. Y él también ayuda a que cada persona entienda su rol y comprenda cómo jugarlo. Porque Robert, él es de los que opina, y escuchen esto, que es bien interesante, cuando las personas juegan el rol adecuado para ellos, automáticamente embonan su pieza en la sociedad, logrando brindar eso que ellos necesitan brindar y que la sociedad necesita de ellos. Y a la vez reciben lo que quieren recibir de las demás personas. Porque él piensa que cuando cada persona juega su rol, la sociedad se limpia y funciona adecuadamente, logrando que todos sintamos paz y alegría haciéndolo. Él dice que él es él, pero él ayuda a cada persona a ser sí misma. Además de eso, también Robert es anfitrión de su propio podcast, que tiene unos episodios súper interesantes que los invito también a escuchar. Así que con esto, Robert, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Es un placer tenerte acá. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la oportunidad. Y a mí me encanta hablar, así que yo feliz. Bueno, vas a tener el espacio perfecto para que puedas hablar todo lo que tengas que decirnos. Y hay dos cosas que me llaman la atención. Una que es Progresando Ando, la palabra Progresar. Eso para mí está, yo nunca lo menciono, pero siempre está aquí. Y yo sé que yo nací para ayudar a que la gente progrese. Parte de lo que tú mencionaste antes tiene que ver con progreso. Entonces, gracias por tener ese nombre en tus proyectos andando. Eso dice mucho. Y lo otro, que mientras te escuchaba, me hiciste un repaso en mi mente de todos esos años, obviamente. Y dentro de todo eso hay algo cuando dijiste, él es él, que ayuda a cada persona a ser ella misma, a sí misma. Y me acuerdo clarito cuando descubrí, cuando no me lo descubrí yo, me lo dijo un estratega. Me dice, Robert, es que tú tienes que aprender algo. Tú solamente existes en relación a que los otros existen. O sea, tú ayudas a que ellos existan. Como ellos existen, tú apareces. Si tú no los ayudas a existir, tú desapareces. Y eso me marcó a mí tanto, porque básicamente es como una filosofía de vida también. Solamente existo si tú existes. Pues solamente existo si yo te ayudo a ti a existir. Claro. Y para eso estoy. Sí, qué importante, qué importante. Obviamente no podemos existir si no ayudamos a que los demás existan también, ¿no? Es muy interesante. Robert, ahora una pregunta. ¿Cómo comenzaste? Porque sí vi que a pesar de que tú comenzaste tu carrera como músico, tú descubriste ese don de querer ayudar a los demás a subir esa autoestima y querer ayudarlos en el mundo del desarrollo personal. ¿Cómo fue esa transición para ti de comenzar a ser músico y luego entrar en este mundo del desarrollo personal? ¿Qué fue lo que te llevó a ti? ¿Cuál fue ese momento que te marcó? Aparte del que nos acabas de mencionar, que te hizo saber como que, ¿sabes qué? Mi pasión es justamente querer ayudar a las personas. Mira que a mí me pasó al revés. O sea, cuando tenía 17 años, 15 de septiembre del 94, o sea, me acuerdo porque me acuerdo todo como era, este fue el día en que yo me di cuenta que quería ayudar a la autoestima de la gente. Obviamente porque quería ayudar a la autoestima mío. Eso me di cuenta del camino, ¿no? Entonces, pero ese día cuando eso me cayó aquí, en Panamá decimos cayó el cuara, que es como la moneda, cuando tiras el cuara es una moneda de 25 centavos. Tú la tiras a una máquina, cuando la máquina se cae, te da la soda o te da los papitas. Entonces el cuerpo se mueve. Cuando me cayó el cuara, yo tenía 17 años y lo que me enteré fue, yo quiero ayudar a la autoestima de la gente. Pero no sabía cómo. Entonces lo mío fue al revés. Lo mío fue buscar qué podía hacer yo en ese momento que ayudara a eso. Encontré la música en el camino. Encontré la música como a los siete días, no puedo decir. Yo no era de música. Yo ni siquiera escuchaba música, no me interesaba. Y cuando descubro la música, la música realmente me lleva a lo que es la tarima, que es la parte artística. Y ahí fue donde yo me sentí cómodo en esa época. No tanto con la música, sino más en con la tarima y a través de la música poder mover personas, crear movimiento. En ese proceso me di cuenta que yo podía hablar entre las canciones en la tarima. Que yo podía llamear, lo que se llama llamear. O sea, simplemente improvisar y poder tener la música, tener las canciones y dentro de todo interactuar con ellos, mover gente, hablar. Me tomó... Chuleta, ya estaba hablando del año... Ya cuando yo tenía 30 años de edad, 31 años de edad, o sea, estamos hablando de 14 años después. Me acuerdo en México, que nosotros nos fuimos para México, hicimos todo en las tarimas en México. Fue que yo me di cuenta que ya yo no quería cantar. Ya yo quería hablar solamente. Fue como una tradición. Ya estabas buscando tus dones de conferencista. Sí, correcto. Y eso fue hace como 11 años atrás, más o menos. Y ese proceso, o sea, ese cambio, realmente tuvo que venir con una aceptación conmigo mismo. Porque esos momentos para uno son difíciles. O sea, ahorita lo estoy viviendo de vuelta. Ojo, esto es importante. Ahorita lo estoy viviendo de vuelta. Liberarme de quién era yo. Para poder... Yo creo, desde mi punto de vista, que hay algo que es bien interesante. Que yo creo que al final nunca nos liberamos de quiénes somos, porque siempre nos estamos reinventando. Entonces, son como ciclos. O sea, nosotros nos conocemos de nuevo y luego nos volvemos a reinventar y estamos en ese ciclo constante, ¿no? Entonces, esta es como otra etapa de tu vida. Es como otra etapa, pero, Chuleta, mira, yo me he dado cuenta que todos nosotros estamos diseñados distintos. Todos estamos diseñados distintos. A eso me dedico, a entender cómo estamos diseñados. Obviamente hay arquetipos, pero al final hay individuos. Hay individuos. Y para mí fue un gran descubrimiento personal saber que cuando yo termino un ciclo, literalmente yo cambio físicamente y yo me voy, me separo de todo el mundo que estaba en ese ciclo. Progresar. Entro, ayudo a un nicho a progresar, llego a un punto, me separo y literalmente es como si nunca hubiera tenido rastro de eso. O sea, como si nunca regreso a eso. Por alguna razón. Estudiándome, a mí me encanta estudiarme en todas las versiones de comprensión humana habido por haber de la vida. Y en diseño humano encontré la respuesta que es eso. Es como yo ayudo a un nicho a progresar, pero cuando llego al punto máximo de lo que yo puedo ayudarle, simplemente corto y yo me voy. Y ahí cuando tú me hablaste antes, antes de iniciar, que tú dijiste que, hey, estudió un poco y eras como más hippie o más libre o más... Lo libre es poder tener. Pero sí, claro, es que todo cambia. El caparazón cambia. El yo cambia. El yo es la personalidad, es el ego. La esencia es la misma, pero la persona, la personalidad persona significa máscara, etimológicamente hablando. Entonces, la máscara va cambiando, el caparazón va cambiando en cada ciclo, como tú dices. Y ese cambio de ciclo es tan hermoso. Para uno, está bastante hilado esos cambios de ciclo. Para mí, es borrón y cuanta nueva. Y lo he podido entender ahora... Es como un renacimiento, ¿no? Es como un renacimiento a una nueva etapa de tu vida. Sí, renacer, correcto. Morir para renacer. Literalmente, transformar. Transformación de la física, morir para renacer. Entonces, es renacimiento, tal cual como lo acabas de decir. Y Fren. Fren es como decía, amigo, este... literalmente es en posición fetal, tirado a un sofá, o sea, contraído, posición fetal es renacimiento. O sea, ya he tenido gente estudiándome cuando sucede, ya he tenido gente que me ha podido entender el proceso. Porque cuando yo estoy metido en el proceso, yo no lo puedo analizar. Yo lo estoy viviendo. Entonces, he estado trabajando con personas para yo entenderme mejor y para entender al ser humano mejor en muchos aspectos y poder ayudar a cada uno de acuerdo a lo que necesita, obviamente. El diseño de cada uno es distinto. Claro, por supuesto. Y ese momento que te llevó a ti de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a las personas. ¿Qué fue? Porque normalmente, como tú lo dices, yo leí uno de tus posts, primero comenzaste en trabajar tu autoestima para poder ayudar en la autoestima a los demás. Y me imagino que de la misma manera primero comenzaste en hacer tu descubrimiento para poder ayudar a descubrir a los demás. Lo que yo normalmente recomiendo es que uno no puede ayudar a los demás a un proceso que uno no ha pasado a uno mismo. Porque como tienes la experiencia y yo creo que la mayoría de las personas que estamos en desarrollo personal es porque primero nosotros aprendimos, aplicamos todas esas teorías y todas esas capacitaciones y todos esos aprendizajes en nosotros mismos y después fue que decidimos aprender a enseñárselo a otras personas y ayudar a otras personas en sus procesos también. ¿Cuál fue para ti ese momento que tú dijiste, sabes que ahora es mi momento de empezar a ayudar a otras personas en autoestima, ayudar a otras personas a redescubrirse, ayudar a otras personas a ser ellas mismas? Yo me acuerdo, yo tenía 24 años de edad, esto es el año 2001 y yo me acuerdo que estaba acostado a una silla en la playa. Entonces, entonces sí, y nuevamente, me cayó aquí en el pecho y yo siempre siento apretones en el pecho como contracciones. Que, ojo, paréntesis, que por cierto, toda madre sabe que para que nazca una nueva vida tiene que haber contracciones. Entonces, mira cómo estas simbologías se repiten en el ser humano o también en los escorpiones, los águilas, la oruga, la mariposa, esto en la naturaleza está por todos lados. Entonces, ese día yo me acuerdo que simplemente me cayó, sentí la, apretó en el pecho, me paré, miré a mi novia en el momento y le dije, o sea, ya es hora, o sea, ya es hora como de, y yo hacía así con las manos, o sea, porque todavía el concepto no llegaba al cerebro. Era como una energía que estaba tratando de comprender y ya es hora de como de para allá, ya no es hora de para acá. Ahora, claro, en el camino te das cuenta que hay un va y ven siempre, obvio, la economía tiene que fluir, dar y recibir, pero en ese momento fue, esos son como los puntos reveladores, son puntos reveladores. Se intensificó en el año, esto es hace tres años atrás, cuando yo regrese, yo celebré mi cumpleaños hace tres años, mi cumpleaños número 39, regresando al cuarto donde yo nací. Y tuve la oportunidad de volver a regresar. Qué interesante. Me dejaron, me dejaron, me dejaron la oportunidad de estar ahí adentro el tiempo que yo quisiera y eso también fue un renacimiento. Entonces, ahí se intensificó todo, o sea, al punto de poder como limpiar un montón de cosas en mi vida. Todo el mundo siempre tiene cositas y dando. Pude limpiar un montón, soltar un montón de cosas en mi vida, pude empezar, pude arreglar mi relación con mi mamá, básicamente. O sea, mi mamá y yo ya veníamos bien por muchos años, pero eso fue como el terminar de, uf, el terminar de unificar eso de vuelta hermosamente. Yo soy una persona que a mí me encanta la profundidad. Yo amo la profundidad. Amo ir a la profundidad, amo ayudar a las personas a ir a la profundidad para transformarse y regresar a la superficie y el 1, 2, 3. A mí me encantan los pasos, me encanta la estructura, pero esos dos hemisferios, profundidad y estructura, para mí es muy importante. Y yo lo vivo conmigo mismo, tengo fechas específicas, las tengo todas conmigo, pues. Y sé cuándo pasó qué. Y todo es como, todo es como mi apellido, Baum, mi apellido es Baum, que en alemán significa árbol. Entonces yo comprendo la vida literalmente de la semilla cuando quiebra y empieza a brotar y se convierte en un tronco y después la rama, después la hoja, después el fruto, después el fruto madura, alguien lo agarra y lo aprovecha, se lo come. Y comprendo el ciclo. Cae la semilla de vuelta y nace otro árbol. Y así mismo... Es todo un proceso. Todo es un proceso. Es hermosísimo. Y tengo los, comprendo los puntos, las etapas, los ciclos, como tú mencionaste hace un rato, y ayudar a las personas a comprender en qué ciclo están. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos claros. El ser humano tiene 80 años de edad promedio. 40 es la mitad. De los 37 a los 42 aproximadamente es la transformación de la etapa A a la etapa B de la vida. A lo que realmente es el inicio de la madurez después de los 40. Por eso la crisis de los 40. A los 27 años de edad, de 27 a 30, es la primera sacudida a la identidad de la persona. Entonces, por eso vemos que muchas personas a los 27 famosas terminan suicidándose o hay muchas historias con respecto a los 27. Pero también uno mismo, uno mismo vive el 27 intensamente, de 27 a 30. Es una sacudida a la identidad impresionante. Y entender los ciclos de vida, entender generales, entender los ciclos personales, es como un mapa donde todo inicia. Después nos metemos adentro y entendemos a la persona, sus cualidades, su rol, su dirección, su norte. Después empezamos a construir los anillos alrededor, las relaciones, la pareja, los amigos, cuál es la pareja indicada, los amigos indicados, los clientes indicados. Para hacer crecer y desarrollar desarrollo, nosotros nos desarrollamos a través de las relaciones. En mejores palabras, nosotros nos desenrollamos a través de las relaciones. Nos desenrollamos a través de las relaciones. Qué interesante. Sí, de la palabra desarrollo, etimológicamente hablando, viene de los egipcios, que es, hay que desenrollar la alfombra para que sea útil. Hay que desenrollar al humano para que sea útil. Entonces, me desenrollo, ahorita tú me estás ayudando a desenrollarme, porque tú me estás ayudando a sacar algo que yo tengo aquí y a jalarlo. Y, entre más lo logramos jalar, más esa cualidad es útil allá afuera para los demás. Por ende, nos conecta con los demás. Por ende, me va convirtiendo en quién soy el nuevo yo, el nuevo ciclo. por decirlo así, ¿no? ¿Sabes qué interesante? Que me hace pensar que, realmente te pones a ver, nosotros los seres humanos tenemos como, ya vamos a llamarlo como ciertas emociones que están enrolladas, ciertas experiencias que están enrolladas. Y justamente ese proceso de descubrimiento me hace pensar qué es lo que tú estás describiendo en este momento, que es desenrollar todas esas emociones o esas experiencias para poder liberarlas y luego entonces poder ayudar a otras personas en el mismo proceso, ¿no? Qué interesante. Sí, correcto. Correcto. Así mismito. Y, ahora que descubrir todo esto, entra el tema de la incertidumbre. Bueno, justamente es uno de los temas que tenemos el día de hoy, pero antes de que hablemos de la incertidumbre, me gustaría hablar de lo que está antes de la incertidumbre, que es el miedo. ¿Ok? A mí me pareció súper interesante una historia que tú tienes en tu blog, que fue la manera como tú describes el miedo, ¿no? Tú dices miedo es peligro o es excitación. Y allí tú cuentas la historia de cómo tú superaste tu miedo escénico. Cuéntanos un poquito más de esa historia. Esa arena me cambió. Ok. Miedo es peligro o excitación. Vamos un pasito antes. Miedo indica lo que es vivir o morir. Eso es lo que indica miedo. Si tú tienes miedo a algo, no significa que yo le tenga miedo. O sea, si tú le tienes miedo a algo es porque para ti es importante. A ti te importa. Para ti es importante. Significa que para ti es vivir y que para ti es morir. Entonces, entendamos desde ahí lo primero. El miedo es muy, muy importante en lo que para una persona significa vivir. Por ende, quizás es lo más importante de la vida para la persona porque significa vida, vivir. Pero el miedo también viene adjunto al significado que nosotros le damos a ciertas cosas, a ciertos eventos. Porque para lo que dices tú es muy, muy, es muy, cierto. Para lo que algunas personas algo le puede dar miedo, para otras no. Entonces, eso va todo adjunto a la importancia a lo que esa persona le está dando a ese evento o a esa situación como tal. porque hay personas que dicen bueno, yo le tengo miedo a morir, pero hay otras personas que realmente no le tienen miedo a morir porque dicen, ¿sabes qué? Morir no es que tú desapareces, sino morir es un nuevo comienzo en cierta manera. Hay personas que le tienen miedo a, qué sé yo, a una abeja. Otras personas no le tienen miedo a la abeja porque simplemente lo ven como un insecto. Entonces, el miedo va muy, muy pegado al significado que tú le das al evento, a la circunstancia, a la persona que te va a suceder. Entonces, es bien interesante porque lo que tú dices es eso, o sea, el miedo es, cuando a ti te da algo te da miedo porque definitivamente es algo que es importante para ti. Claro, para la persona. Ajá, claro. Y para mí yo he encontrado tres categorías de miedos. Están los miedos, están los miedos físicos, están los miedos emocionales y están los miedos espirituales. Entonces, los físicos, obviamente el cuerpo, o sea, que si me raspo, que si me quiebro, que si vivo o muero físicamente, o sea, el corazón para o sigue, respiración, etcétera, comida, alimento, techo, todo este tipo de cosas, celos físicos. Los miedos emocionales, entonces ya encontramos lo que empieza ya los existenciales, es, ¿existo o no existo? O sea, emocionalmente hablando, es si tú me haces sentir que yo existo en tu vida o si tú me haces sentir que yo no existo en tu vida. Y ahí es donde mucha gente empieza a a jalar para un lado o para otro. ¿Por qué? La gente se empieza a sentir herida porque yo no existo en la vida de la otra persona. Entonces, esos son miedos... Es un poco que va también relacionado al miedo al rechazo, ¿no te parece, Robert? Sí, en ese aspecto, el aspecto emocional, correcto. Exacto. En el aspecto emocional. Ajá. Y existen los miedos espirituales que básicamente es si hoy se acaba la vida, hoy es el juicio final. ¿Soy bueno o soy malo? Entonces, básicamente por ahí va. Entonces, también, claro, tenemos el mundo, es el mundo espiritual, donde también tenemos el mundo que es válido, el mundo ateo, que es, no quiere creer en eso, obviamente, en bueno o malo, y es otra parte válida, ¿no? Entonces, empezamos a entender como, Chuzo, simplemente están las explicaciones de lo que realmente vivimos, eso es lo que es. Ahora, el miedo, echando para atrás, regresando on way, como tú mencionaste, tiene dos polos, vivir y morir, morir, si siento peligro, me achurro, y vivir, si siento una nerviosismo, excitación, me expando. Correcto. Vamos a explicarlo. El achurro, es como si estuviéramos en la selva y de repente escuchamos un montón de bichos pasando en los árboles, nosotros nos vamos a achurrar, literalmente, a apachurrar, y a esperar a que los bichos pasen para sobrevivir. Entonces, mucha gente piensa que porque se apachurran o se contraen, ellos dicen, no hice nada, Robert, me siento mal porque no hice nada. Y es que aguanta, sí hiciste algo, te contraíste para sobrevivir. ¿Me explico? Entonces, te voy a poner, eso es inteligencia instintiva. Ahora, te voy a poner un ejemplo de eso en la vida real, literalmente, que esto es un caso que me tocó trabajar. Una muchacha, 15 años antes de que hablara conmigo, pasó por una violación. La muchacha, en el momento, lo que ella se siente mal es que ella se convirtió en un vegetal, corporal y mentalmente, un vegetal. Y ella se siente mal porque dice, no me defendí. Y yo es que, aguanta, mi hijita, sí te defendiste, te convertiste en un vegetal, te contraíste a propósito y te desconectaste para sobrevivir emocionalmente la agresión. Entonces, claro, eso pasa a que ella se vaya del polo negativo en el que ella estaba viéndose, que era mala porque no se defendió, a un polo positivo donde ella dice, espérate, soy inteligente, me defendí, me desconecté para sobrevivir emocionalmente. Claro, entonces, gracias a eso, ya puede verse en el espejo, gracias a eso está ayudando a otras mujeres en los casos que pasan, ¿no? Entonces, mira cómo, en ese caso, no haber dado una respuesta es una respuesta, el hecho fue, la respuesta fue de defenderse emocionalmente, no protegerse emocionalmente. Claro, eso fue, protegerse emocionalmente, que es instintivamente inteligente. Entonces, la gente piensa que porque uno se apachurra, se contrae, se protege, que uno es cobarde y en realidad no, está siendo muy valiente, ¿me explico? Correcto. O sea, hay un tipo de valentía en esto. Entonces, los conceptos, nosotros los tenemos bien trastabillados. adicional, ese es proteger. Ahora, vamos a, lo que quiero decir con esto es que si tu cuerpo te dice que tienes que contraerte, por favor, escúchalo. ¿Me explico? Escúchalo porque tu ser es muy inteligente. No te vayas contra tu ser, vete a favor de lo que tu ser te está diciendo, siente esa energía, siente esa emoción, siente ese sentimiento, libéralo, sobrevive y después sales y vuelves a la vida, o sea, vuelves y caminas. El otro lado es el tema de la excitación, que fue lo que me pasó en la historia que tú mencionas. Yo siempre tuve miedo y me apachurraba con tracción durante la época de escuela, primaria, secundaria y todo. Nunca me iba a parar enfrente del salón para nada. A decir poesía, estás loco. O sea, en Panamá la peor nota es uno. Pome uno. Pome uno, decías tú, yo me acuerdo de esa historia. Mi promedio de secundaria es 3 con 2, 3.2. En Panamá tienes que tener tres pelados para pasar, 3 con 0. Yo pasé y a milagro, porque yo no quería hacer este tipo de cosas. Entonces, salgo entre comillas a la vida real, soy guitarrista, antes de Roba Morena, y estoy parado en un mosaico, siempre tocando. No me miren, con la cabeza abajo. Y la gente me dice, Roba, eres música, baila, es reggae, todo esto. Y yo dije, ponme uno. No quiero que me mires. O sea, y cuando ya me doy cuenta de que yo tengo que aceptar mi responsabilidad y mi rol, que yo como ser, por ser guitarrista y estar atrás, yo, todas las bandas en las que yo estaba se separaban y yo nunca tuve voz ni voto. Y yo dije, así no voy a llegar a donde tengo que llegar. Entonces decidí abrir Roba Morena como mi terapia, me paré al frente, empecé a cantar, ese primer día que canté en vivo, temblé como loco, o sea, temblé que el cuerpo no aguantaba, momento estremecedor, y ese momento estremecedor es donde uno se quiebra y el cuerpo actúa hacia donde tiene que actuar. Y se imprime en el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, se imprime una nueva información. ¿Cuál es la nueva información? Tú vas para el frente. Y que soy capaz de hacerlo independientemente. Correcto, y soy capaz y agarro la responsabilidad de hacerlo. Exacto. O sea, que eso es interesante porque yo siempre le comento a las personas que realmente el coraje, el coraje no es que wow, es que soy valiente y no tengo miedo, no, el coraje es hacer algo independientemente del miedo que tengas en hacerlo. Yo creo que nosotros hacemos muchísimas cosas a diario que nos da miedo, pero igualmente las hacemos, o sea, las hacemos porque de eso se trata el coraje, ¿no? Claro, no, sí, es correcto, es hacerla. Ahora, yo siempre le digo a la gente por favor, por favor, por favor, porque he estado trabajando con tantos miles de personas que ya he visto patrones, no te sientas mal si tienes que contraerte, porque hay una valentía en eso, hay una valentía en aceptar que en este momento no es para que corras, no es para que pongas la cara, este momento es para que te protejas y puede haber otro momento para poner la cara, para salir, ¿me explico? Entonces, uno tiene que aprender a leer muy bien su instinto, su intuición. Y bueno, por ahí. Claro, eso totalmente depende de tu nivel de capacidad para hacer o no hacer algo, ¿no? Porque si, por ejemplo, si te estás enfrentando a un león y tienes experiencia peleando con leones, o sea, tu instinto va a ser pelear con el león y tu ser te va a decir, bueno, voy a pelear con el león, pero si no tienes ningún tipo de experiencia en pelear con leones, bueno, ya tú sabes que corre bastante. Chuleta, hay que ver cómo se acaricia el león porque ves. Exacto. ¿Sabes qué es interesante? Porque tú dices que tú tienes un miedo muy particular que siempre sueñas, que tú siempre tienes un gran miedo de caer preso, ¿no? Y tú lo defines como el miedo a perder la libertad. El miedo a perder la libertad, correcto. Ajá. Libertad para mí es lo más importante, liberar etimológicamente hablando significa crecer. Entonces yo siempre siento que todo el mundo debe tener la libertad de ser ellos mismos. Yo crecí teniendo dos sueños, uno que no me iba a graduar de secundaria, que bueno, lo logré, y después de haberme grabado lo seguía soñando y dos, el sueño de caer preso. Los dos tenían que ver con perder mi libertad, ambos. Entonces. Y ya caíste preso, no has caído preso todavía. Hey, tuve un suceso, tuve un suceso que caí preso, pero adivina, caí preso porque en el sistema de Pelépolis metieron mi cédula por equivocación, por un cambio de un dígito, por un error. Y me agarraron preso y yo dije, pero yo no he hecho nada. Y tú no tienes idea después de 24 horas sin saber qué estaba pasando. Cuando ellos se dieron cuenta que habían cometido un error del dígito, ellos empezaron a gritar que me soltaran las esposas, que me soltaran las esposas, que me... O sea, porque era un grave error. Y cuando por fin ya salí y llegué a mi casa, me desplomé con fiebre por siete días. O sea, el nivel de tensión fue altísimo. Claro, porque ya pudiste enfrentar ese miedo que tenías, ¿no? Sí, me tocó. Y me tuve que hacer amigo de absolutamente todo el mundo en el proceso. O sea, a mí me llevaron caminando por las cortes esposados. Y yo dije, pero ¿qué hice ahora? O sea, ¿por qué yo estoy esposado? Al final fue un error. entonces todo ese... En los pasillos me encontré a dos personas que yo conozco. O sea, imagínate todo esto en un contexto de... O sea, ¿qué está pasando con mi vida en este momento? Y bueno, pero fue interesante el proceso. Me acuerdo que después, inclusive para cerrar el temita ese de buena forma, me acuerdo que después me contactó el jefe de la policía. Me contactaron y todo, porque ellos querían... Entendían el error que había pasado y ellos querían estar seguros de que por lo menos a mí nadie me había violentado mis derechos, vamos a decirlo así. El cual a mí siempre me trataron bien, oh, de verdad. Pero, pero... Y tú lo que le dijiste al policía, le dijiste, no señor policía, no se preocupe, de verdad usted no sabe el favor que me acaba de hacer, porque me acaba de... Me ayudó a enfrentar un miedo, que es el miedo que yo he tenido desde pequeño, que es de caer preso. Ahora ya sé que es eso, ya sé que no debo tenerle tanto miedo, ¿no fue lo que le dijiste? Chubleta, pero yo no se lo recomiendo a nadie. No, definitivamente. Pero ¿sabes lo que es interesante que tú dices? Que hay miedos que son necesarios mantener, ¿no? Porque como dices tú, los miedos son perfectos indicadores y son perfectos guías. Sí, perfectos indicadores y perfectos guías. Ese miedo, gracias a Dios, yo lo tengo y yo tengo dos cosas importantes. A mí me encantan los placeres, amo los placeres. Entonces, imagínate, primero, yo me protegí de eso de dos formas. O sea, mi amor por los placeres es muy grande, literalmente. Entonces, si yo no tuviera miedo al caer preso, o sea, imagínate dónde hubiera terminado yo con los placeres. O sea, entonces hubiera terminado preso, obviamente. Y lo otro es que durante veintitantos años de mi vida, vamos a decir, veinticinco años de mi vida, yo me protegí mucho del dinero porque el dinero es un amplificador energético. Y entonces, igual, el dinero para mí hubiera amplificado esos placeres, alocadamente. Primero creé mis valores, fue lo que hice. Ya tenía los placeres, lo entendía muy bien, ahora empecé a crear mis valores, después de veinticinco años que me di cuenta, veinticinco, veintisiete, que mis valores estaban bastante bien puestos y que los tenía que seguir mejorando, pero que iban bien. Ya empecé a aceptar dinero en mi vida. Entonces, eso me abrió el camino al tema económico y al tema de la finanza, que es un mundo que yo amo, pero no lo amaba antes de ese momento. y entonces el tema de caer preso lo quiero mantener ahí porque me salva. No, definitivamente. Por eso tú dices que los miedos existen es para mantenerte vivo, ¿no? Porque es una de las razones por las cuales es importante mantenerse los miedos. Y además de que, bueno, los miedos, tú dices que son buenos porque los miedos también son llamados a la acción, ¿no? Los miedos son llamados a la acción. Ok. El miedo nos indica qué tenemos que atender. O sea, como hablamos hace un rato, si yo no tengo miedo a algo es porque es importante para mí. Entonces, eso me indica que yo tengo que atender eso. Es como, es como un bebé, todas las emociones negativas, todas, son como un bebé llorando. Entonces, el bebé llora, 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 si no lo atiendo, el bebé no va para llorar. Cuando lo atiendo, me entero si el bebé necesita más madera o si hay que limpiarle la caca. Entonces, cuando identifico qué es, ¡pum! Se libera. El bebé deja llorar. Asimismo, el miedo y todas las emociones. Qué interesante porque en base a esa analogía es lo que, bueno, en el mundo de desarrollo personal siempre se recomienda que las emociones no se deben ignorar o tratar de apagarlas, ¿no? Que sería lo mismo de ignorar al niño llorando o de tratar de mira, cállate que no, o sea, no es sencillamente es ver qué es lo que está causando en este caso al bebé llorar, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está causando la emoción? Ver, sentir que la emoción está allí, aceptar que la emoción está allí y ver qué realmente es lo que está causando esa emoción. Qué interesante esa analogía, de verdad que me gusta muchísimo. Y mira, y mira, ¿te puedo agregar algo sobre eso? De la energía. Por supuesto, por supuesto. Mira, toda la vida es ahora y semejanza a quien lo crea, todo. Entonces, porque tiene el ADN del creador, del que lo crea. La electricidad tiene el ADN del ser humano, porque el ser humano la creó. La electricidad tiene polo positivo y polo negativo. El humano tiene emoción positiva y emoción negativa. en la electricidad uno necesita crear energía negativa. La energía negativa no es mala, es energía alocada. Que si la metemos en un aparato, quema el aparato. Entonces, necesitamos crear energía alocada para después pasarla por una cajita de electricidad que se llama literalmente transformador, que calibra la energía para que sea útil en el polo positivo. El ser humano es idéntico. Nosotros tenemos, si no tenemos energía, no podemos mejorar o crecer. La energía es nuestro desarrollo, es lo que es el crecimiento. Entonces, la energía, emociones, entre comillas, negativas, es las emociones alocadas. Nuestra planta de creación de energía, que para electricidad es hidroeléctrica, termoeléctrica, panel solar, etcétera, acá para el cuerpo, para los humanos, es la crítica, la queja y lo que no me gusta. Cuando yo critico, creo energía alocada. Cuando yo me quejo, creo energía alocada. Esa energía es importante, porque esa energía es la que tenemos que transformar, calibrar a una emoción positiva para que sea útil y poder transformarnos en la vida, para poder seguir creciendo. Entonces, las emociones negativas son tan importantes, tan importantes. Sin ellas, no tenemos energía. La primera creación de energía es energía, emociones alocadas. Eso es lo primero. Pero lo importante es como dices tú, llegar a un momento en que podamos transformar esa energía alocada, como tú la llamas, en energía positiva. Pues estas personas que cuando se quejan o cuando están criticando algo, están causando toda esta energía alocada, hay personas que se quedan en eso y no pasan esa energía por el transformador que sea algo productivo y algo positivo más adelante, que es interesante esa energía. Ahora, una de esas energías o emociones negativas, digámosla así, es la incertidumbre. Y ahorita, sobre todo en tiempos de crisis o en cualquier tiempo de crisis, realmente existe esa falta de certeza que es lo que muchas veces le causa miedo a las personas también. Le causa miedo a lo desconocido, miedo a saber qué es lo que va a venir después de todo esto, miedo a saber cómo voy a superar yo todo esto. ¿Qué le puedes decir a todas las personas con respecto a la incertidumbre y cómo no dejar que la incertidumbre controle su vida? Esto es bastante simple. Mira, vamos a ver el lado racional primero y después pasamos al emocional. Desde el lado racional, incertidumbre significa falta de certeza. Eso es lo que es incertidumbre, una falta de certeza. Pero es obvio que tenemos una falta de certeza. ¿Me explico? O sea, si nosotros superamos la respuesta, no estuviéramos metidos en esta vaina. Estamos metidos en esta vaina porque no sabemos la respuesta. Es natural que sea así. Si no sabemos la respuesta es porque la ecuación matemática, la ecuación está un poquito complicada para nosotros. Entonces, nosotros nos falta quizás encontrar una variable o darle un twist o aprender algo que no hemos aprendido como la raíz cuadrada, por ejemplo, que yo no la comprendo todavía. Pero elementos que son un poquito más complejos a lo que hemos manejado en nuestra vida, como por ejemplo, la raíz cuadrada. Cuando yo logro descubrir o aprender qué significa raíz cuadrada y cómo se maneja, logro entonces el resultado de esa ecuación, por ende, es la solución, por ende, se libera. Igual que una emoción. En el caso de la raíz cuadrada, ahí déjame retarte porque yo entiendo un poquito la raíz cuadrada y no sé para qué sirve igual. Estoy bromeando porque realmente, bueno, para nosotros no lo aplicamos al día a día, pero obviamente esto es algo que los físicos y los matemáticos utilizan en su día a día, pero nosotros que nos enseñan raíz cuadrada en el colegio todavía no he hecho un cheque o he tenido que calcular mi balance bancario sacándole la raíz cuadrada. En cuanto a la raíz cuadrada matemática, pero como simbología en las emociones se nos aparecen raíces cuadradas todo el tiempo. Como simbología. Tenemos cosas que nos enredan las emociones. Tenemos cosas que no entendemos qué está pasando. Entonces, claro que no lo entendemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar a la emoción y ojo, esto no tiene nada que ver con racionalidad. Nada. Esto tiene que ver con emociones, emocional. Hay que permitir centrar a la emoción. Ahí obviamente entra lo que tú decías, la incertidumbre y el miedo de vuelta. Porque, espérate, ¿cómo me vas a decir a mí que vaya para una emoción negativa si yo no quiero tocar esa vaina? Pero es que si no la tocas, nunca lo vas a resolver. Es el bebé llorando. Ahorita, ya me di cuenta que estamos empezando a armar, la vida es un rompecabezas. Mira cómo estamos armando las piezas viejas y las estamos armando rompecabezas nuevas. Entonces, tenemos que entender que hay un bebé llorando y que nosotros el bebé tiene una raíz cuadrada, se tiene un problema emocional que yo no entiendo y yo tengo que ir a atender a ese bebé. Ese bebé, por cosas de la vida, es mi tristeza, por ejemplo, que está chillando hace rato. Entonces, si yo no he atendido mi tristeza, claro que pasan cinco años, diez años, y mi tristeza simplemente empieza a chillar más y más y más. y más. Entonces, tengo que atenderlo y cuando entro me doy cuenta de que, ay, a la bestia, ¿cómo se cambia un pamper? El equivalente a la raíz cuadrada, Y el equivalente a, ¿qué hago? Simplemente sentir esa emoción, esto es energía, disculpa, esto es información energética, esto no es información racional, eso es lo que tenemos que comprender, es información energética, atendemos la emoción, los sentimientos, y simplemente cuando realmente lo sentimos, aunque tengamos que llorar o hacer lo que tengamos que hacer, uff, se libera, porque nos damos cuenta, aparece la respuesta, ah, hay que cambiarle el pamper, listo, aparece la respuesta, es información energética, nuevamente digo, que nos toma tiempo pasar los conceptos racional, que lo hacemos en el tiempo, después, pero, hay que comprender que la gente trata de resolver las emociones con racionalidad, y no tiene nada que ver una con la otra. Sí, exacto, es muchísimo más complicado y por ejemplo, en el caso de la incertidumbre, como lo estamos mencionando, es ese miedo a no saber, ese miedo es no tener la certeza, y definitivamente, bueno, realmente no hay nada malo en no saber qué es lo que va a pasar, porque, bueno, hemos vivido toda nuestra vida así, nosotros no tenemos un plan de vida que sabemos que mañana va a pasar esto y el martes va a pasar esto, sino que en este caso, obviamente se ha amplificado por todo lo que está pasando, y en muchísimos casos, o sea, cuando pasa cualquier tipo de evento, que son eventos grandes, obviamente, la incertidumbre se amplifica, porque las personas entran en esa duda en qué van a hacer, y ahí la invitación justamente es entrar en ese sentimiento y realmente tratar de entender qué es lo que te está causando a ti la incertidumbre, qué es, a lo mejor, lo que te está causando la incertidumbre es que tú piensas que no tienes la capacidad para salir o para volver a generar ese dinero que no estás generando en ese momento, o qué es lo que te está causando la incertidumbre, después que tú lo identificas, obviamente, colocar un plan de acción que te permite a ti manejar esa raíz que te está causando la incertidumbre, y una de esas, que es algo que les vamos a ayudar a las personas acá, es que para la mayoría de las personas que están pasando esta incertidumbre y este miedo, es que no saben cómo reinventarse, no saben cómo levantarse en estos tiempos de crisis, y eso es justamente una de las cosas que le vamos a estar dando a nosotros en este programa junto contigo, Robert. Entramos en eso, entonces, el primer tip para reinventarse y levantarse en tiempos de crisis, vamos de atrás para adelante, yo sé que tú lo haces de esta manera, se trata, tú hablas de que se trata de los demás, el primer tip es que se trata de los demás, no se trata de uno mismo, aplícanos un poco más cómo es ese tip. Sí, simplificando ese tip, vamos a regresar a una palabra, es más, todos los tips los vamos a regresar a una palabra, para entenderlo más fácil, vamos a decirlo así como lo talan como tú los tienes ahí enfrente y lo vamos a transformar en una palabra para entendimiento más sencillo, no se trata de mí, se trata de los demás, ¿ok? El tip, ese número uno tiene que ver con quién, esa es la palabra mágica. Bueno, ese es el tip número siete, vamos a ir de siete a uno. Sí, es countdown, es countdown, gracias, gracias, es countdown. Ese es el tip número siete, es quién, o sea, quién es, entonces, ¿se trata de mí o se trata de ustedes? Yo regreso a ese gran momento, cuando el momento estremecedor que les hablé hace un rato, que fue cuando canté por primera vez, me puse, más que nada no es cantar, fui frontman por primera vez, fue lo que dice, poner la cara por primera vez, este, yo recuerdo que lo que hizo la diferencia en mí es que cuando hay, cuando yo soy el centro, egocentrismo, la energía viene para acá, hacia donde mí, egocentrismo significa mírame a mí y a más nadie, obviamente estoy recargado energéticamente, si todo el mundo me está mirando a mí, hay demasiada energía viniendo para acá, obviamente voy a explotar, obviamente voy a tener miedo, pero si yo canalizo esa energía y te la devuelvo, o sea, no se trata de mí, se trata de ti o se trata de ustedes, la energía fluye, por ende, la economía tiene que fluir, por ende, hay crecimiento, hay flujo, entonces, igual que la economía tiene que fluir, la vida tiene que fluir, las emociones tienen que fluir, la energía tiene que fluir, el amor tiene que fluir. ¿Sabes lo interesante de eso justamente? Es que es algo, si nosotros analizamos cómo funcionan estas crisis y qué es lo que realmente causan estas crisis que es lo más interesante, es el hecho de que las personas se cierran al punto que obviamente no quieren seguir invirtiendo en nada más y eso es lo que hace, nadie quiere comprar nada y ese dinero se queda estancado y no fluye y hoy en día yo creo que si hemos aprendido algo de las crisis es que sí, ok, se trata de no gastar en cosas que quizás a lo mejor anteriormente gastabas que no eran necesarias pero hoy en día si necesitas comprar algo por ejemplo comida, cosas de aprendizaje, si necesitas comprar cosas que sean importantes para ti, no se trata de aguantar ese dinero porque si todo el mundo aguanta el dinero la economía no fluye porque independientemente del ramo o servicio que tú te encuentres, si los demás están haciendo lo mismo, nadie te va a comprar a ti tampoco y tú no le compras a nadie y nadie te compra a ti y eso no fluye entonces se queda centrado entonces es interesante eso que tú dices porque en el tip número 7 en quienes no se trata de nada más dejar que esa energía se quede dentro de nosotros sino dejar que fluya para los demás. Correcto, y mira todo lo que mencionaste es interesante porque es que el dinero está ahí o sea nadie ha perdido dinero o sea el mundo la humanidad no ha perdido dinero el dinero todavía está ahí el punto es que no está fluyendo esa es toda la diferencia o sea lo que tú dijiste es eso ahí está el dinero no es que hay menos dinero en el mundo al contrario están imprimiendo más billetes o sea hay más dinero pero el problema no es el dinero el problema es la fluidez y la fluidez tiene que ver con si yo me atrevo o no me atrevo o más bien en dónde voy a dar ese valor energético ese amplificador energético que se llama dinero a dónde lo voy a dar y como mencionaste estos son momentos de crecimiento entonces inviertan por favor en su crecimiento inviertan en su limpieza inviertan en su crecimiento inviertan en ustedes Bueno, si de por sí si tú quieres reducir lo que es la incertidumbre la inversión más grande que puedes hacer para ti son en herramientas que te permiten a ti identificar esas emociones de incertidumbre en crecer en hacerte mejor en tener una mejor versión de ti ahora el número 6 tú dices el número 6 para reinventarse y levantarse en tiempos de crisis es brotar semillas sí esto es la palabra clave aquí es dónde o sea si ya sé que no se trata de mí se trata de ustedes es el flujo quiénes ahora dónde las semillas adentro de cada uno de nosotros lo que está sucediendo es que nosotros estuvimos entre comillas en confort hace hasta hace dos meses un mes dos meses ese confort agua que se estanca se pudre agua en movimiento es vida confort es agua estancada entonces si estamos estancados para poder crear movimiento o sea vida nosotros necesitamos tensión entonces como estamos estancados nace una fuerza externa de energía universal que es una en este caso es el virus que genera toda esta presión de aíslalos y genera una presión y nos empieza a tensar la tensión arranca y empieza y empieza a abrirse abrirse y mientras más se abre más nos enseña la sombra y cuando nosotros vemos las sombras nuestras decimos uy yo no sabía que yo tenía eso o sea esto es algo que tengo que trabajar pero entre más se abre esa tensión más tensos estamos empieza a suceder lo siguiente dos puntos quizás ya mi relación con Juanito no importa porque hablamos puras cosas superficiales quizás ya mi y entre más tensa nos se van cayendo cosas que no necesitamos cosas que no son esenciales en nuestra vida crisis etimológicamente hablando significa separar decidir entonces la tensión nos empieza a ayudar a separar lo que no es importante de lo que sí es importante lo que no es esencial de lo que sí es esencial para quedarnos solamente con lo esencial que literalmente es lo la esencia esa es la semilla la semilla de cada uno de nosotros entonces se cayó todo este caparazón se cayó toda esta máscara y nosotros volvemos a tener la oportunidad de rebrotar renacer regenerar recrecer reinventar y ahí tenemos que encontrar las semillas de las otras personas y tenemos que ayudarles a brotar ¿por qué? porque si yo tengo miedo y yo me enconcho o yo me contraigo y me quedo solo en una esquina o sea esto es esto es simbología simple si yo necesito sal y tú la tienes yo necesito ir donde tú estás ¿me explico? entonces si yo me retraigo yo me muero entonces yo para poder sobrevivir en clan yo tengo que abrirme encontrar las semillas que están por ahí ayudar a que broten automáticamente ellos me van a ayudar a mí a que yo brote y ponemos la vida en marcha la vida nueva entonces como parte de ese proceso de brotar las semillas lo que tú nos comentas es que debemos primero obviamente durante ese momento de tensión es empezar a soltar esas cosas que no sean esenciales y quedarnos con lo más esencial incluso empezar a descubrir un poco lo que es nuestra esencia como tal y a partir de allí generar una nueva semilla que es la nueva reinvención y ayudar a otras personas también en ese proceso de brotar y ser nueva semilla que interesante ahora tenemos en el mira esto que inclusive mira lo que está pasando con la economía la tensión el soltar y la economía ya mucha gente está diciendo el dinero el papel ya no vale no está respaldado según lo que dicen solo es cuestión de tiempo cuando ya no tiene valor quien sabe cuándo va a ser pero ahí va existen los dígitos el dinero en dígitos existe el oro la plata pero en realidad todas estas cosas si llegamos a la tensión máxima que es literalmente vivir o morir nada de eso vale lo único que va a valer es comida y qué puedo hacer yo por ti para que tú sobrevivas y volvemos a rebrotar y verte a ti qué necesitas y en qué te puedo ayudar definitivamente en estos momentos de tensión es cuando tú aprendes qué son cosas esenciales y qué no lamentablemente nosotros con el tiempo hemos hecho la economía más complicada lo que realmente tendría que ser entonces ahorita la gente se está dando cuenta de que es momento de reinventarse y momento de crear una nueva semilla qué interesante en el número 5 tenemos la oportunidad de hoy ese es el tip número 5 sí ese es el cuando la palabra clave es cuando hoy porque la crisis es hoy o sea no es o sea la crisis va a estar por mucho tiempo pero nosotros tenemos que aprovechar la crisis para ir haciendo ese proceso esa oportunidad ese proceso de espérate qué es lo que no es esencial para mí dos la tensión nos va a agarrar o sea esto es lo que pasa en todos los países entre más suben es directamente proporcional entre más suben los casos de COVID y entre más suben los fallecimientos más tensión hay en la población menos economía o sea todo está relacionado porque es un tema de salud entonces hoy es que tenemos la oportunidad si yo no atiendo esto hoy como si no atiendo al bebé que está llorando hoy simplemente se me va a acumular simplemente se me va a resistir a eso y la resistencia genera sufrimiento la aceptación genera fluidez entonces yo aprendí que mi regla de oro en esto en ese punto es flojito y cooperando con la vida la vida me está diciendo la energía que yo debo tener la energía universal me está diciendo yo sí aprendí algo yo o sea una cosa es saberlo aquí otra cosa es saberlo aquí te lo juro que con esta crisis aquí yo aprendí que la energía universal es mucho más inteligente que nosotros ¿cómo se nos ocurre combatirla? resistirnos ¿me explico? o no aceptarla o no aceptarla porque de por sí yo siempre le comento a las personas que el secreto de la felicidad es muy sencillo es aceptar aquello que no puedas cambiar ahorita en este momento no podemos cambiar que tenemos que estar encerrados no podemos cambiar de que muchas personas que realmente no están generando ningún tipo de ingreso no podemos cambiar de que la economía está paralizada no podemos cambiar muchísimas cosas y resistirse a eso no te va a ayudar en absolutamente nada entonces ahora es aceptar lo que realmente no puedes cambiar y trabajar en lo que sí puedes cambiar ¿qué sí puedes cambiar? ¿qué sí puedes cambiar? que en el momento en que todo esto pase que la economía se reactive que todo esto empiece a fluir ¿quién vas a ser tú? ¿qué persona va a salir de todo esto? ¿vas a salir la misma persona la que entró o va a salir una persona nueva con muchísimo más potencia para enfrentar situaciones de esta magnitud? belleza así es el mito belleza el tip número 4 tenemos escuchar las preguntas sí este es el qué la palabra clave aquí es qué qué hay que hacer escuchar las preguntas ¿cuáles son las preguntas? las preguntas de los demás todo el mundo ahorita mismo ok mira cuando todo está bonito y hermoso y abundante las personas hablamos muchas abogazones ¿me explico? hablamos demasiadas pendejadas pero cuando la vida se tensa nosotros no queremos hablar pendejadas nosotros queremos hablar cosas importantes entonces empiezan a aparecer muchas preguntas muchas preguntas existenciales preguntas espirituales preguntas físicas de sobrevivencia pero son las cosas esenciales en esas preguntas están las respuestas que cada persona necesita ojo todo el mundo hay respuestas que necesitamos como humanidad como clan o como arquetipos pero hay respuestas que simplemente son individuales entonces entender ya yo no veo personas yo veo semillas en este punto que estamos hablando ya no veo personas yo veo semillas si yo te veo a ti como una semilla yo digo ¿qué necesitas tú? ¿qué necesitas saber tú? ¿qué información? ¿qué respuesta? para poder brotar y yo te voy a ayudar a brotar te voy a ayudar a conseguir tus respuestas te voy a ayudar a conseguir lo que sea necesario para que tú puedas ¡prat! y empezar a generar una nueva vida ¿me explico? y así yo sé que tú me vas a ayudar a mí a generar una nueva vida por ende no estoy solo volvemos al clan a la sobrevivencia en clan eso nos lleva a subir energía va para arriba reinicia todo reinicia definitivamente una de las claves para poder conseguir cualquier tipo de oportunidad es escuchar no es hablar por eso que dicen que el secreto realmente para uno crecer no es decir sino escuchar porque ahí es donde tú realmente vas a asumir y vas a poder aprender y vas a poder alimentarte de otras cosas y escuchar esas preguntas y ver qué es lo que está pasando en el mercado ver qué está pasando en la economía ver qué está pasando en otras personas definitivamente va a abrir la puerta y le está abriendo la puerta a muchísimos emprendedores en qué van a hacer cuando todo esto termine y en el tip número 3 tenemos averiguar el dolor sí este es el cómo cómo hacemos esto es que tenemos que averiguar exactamente qué está sufriendo la persona dolor las personas piensan que dolor es malo dolor como ya sabemos es el gran maestro volvemos a la analogía de antes agua que se estanca se pudre agua en movimiento es vida si estamos en confort qué es lo único que a nosotros nos mueve el dolor el sufrimiento si no sufro algo si no duele no me muevo y mira cómo es de inteligente el inconsciente nuestro la etimología de las palabras pasión la palabra pasión etimológicamente hablando significa sufrimiento la pasión de Cristo el sufrimiento de Cristo entonces en la pasión somos pasionales es porque esa gran cosa que yo sufro tengo que hacer algo al respecto por ende lo amo y eso en el sufrimiento está la respuesta no hay que sufrir hay que identificar el sufrimiento abrazarlo que creo que tú dijiste abrazar el miedo o no ese fue un muchacho conmigo más temprano abrazar el miedo abrazar el sufrimiento y hacerlo tu amigo ayudar a que eso es energía purita potencia que nos impulsa tu miedo más grande está directamente ligado al propósito de vida más grande son dos por lo mismo y que definitivamente el dolor es lo que tú dices es lo que nos hace levantar las nalgas de esa zona de confort que nosotros tenemos y ahí es cuando te das cuenta mira sabes que es hora de ponerse en movimiento es hora de hacer algo porque si no aquí el sufrimiento va a ser más grande y es hora de ponerse en acción en el tip número 2 tenemos ganancia desarrollo y propósito si esto esto es esto es el para qué el para qué es que ayudar a la gente a lo que necesite ganar a lo que necesite desarrollarse y a los propósitos que necesita crear ese es el trío humano toda persona natural o jurídica las empresas también o los emprendimientos necesitan ganancia desarrollo y propósito para poder surgir entonces ayudemos a las personas en el trío encontremos que le ayudan cada una a esas áreas si puedes ayudarle nada más en una ayúdale en esa si puedes ayudarle en dos en dos si puedes ayudarle en tres en tres la gente te va a amar de vuelta o sea ya esto significa que ya brotamos que ya estamos en crecimiento y que estos estos propósitos estos estos objetivos metas ya estás ayudándolas a cumplir por ende estamos logrando un ciclo de sobrevivencia de vida de crecimiento de aceptación de fluidez de amor etcétera entonces ganancia desarrollo y propósito tú sabes bueno tú sabes que mientras nosotros bueno tú que eres empresario yo que soy empresario que somos emprendedores realmente hemos entendido el concepto de que la mejor manera de crecer en cualquier área de tu vida financiera espiritual en cualquier área de tu vida es contribuyendo con las demás personas es agregándole valor a otras personas de por sí tú puedes pensar en cualquier emprendimiento en cualquier emprendimiento que se encuentra allá se trata de agregarle valor a alguien o agregarle un valor específico porque bueno vamos a estar claros de que existen emprendimientos por allí que no están agregando un valor como tal sino le están robando a la gente pero sin embargo lo venden como si estuvieran agregando un valor y doy un ejemplo muy claro que la mayoría de las personas no voy a nombrar marcas pero se van a saber quiénes son como esas personas que dicen que tienes que destapar la felicidad o sea ellos piensan que te están agregando un valor pero realmente no estás haciendo ningún tipo de favor a tu cuerpo pero sin embargo se vende bajo el concepto de que te estoy agregando un valor porque ese líquido significa destapar felicidad pero y esa es la parte que mientras nosotros más entendamos de que cuando nosotros le agregamos valor a otras personas ahí es cuando nosotros realmente podemos crecer en todas las áreas de nuestra vida y como tip número uno antes en el número uno que dijiste felicidad llevamos la etimología de las palabras la etimología felicidad felicidad significa fertilidad entonces felicidad simplemente es un estado de fertilidad es donde cuando somos felices podemos sacar frutos y cuando estamos amargados obviamente no vamos a sacar frutos entonces en la felicidad sacamos frutos entonces realmente el estado de felicidad es un estado al que uno llega cuando uno vive adecuadamente eso es todo hace lo correcto le suma valor a los demás la ayuda entonces aparece este terreno fértil para poder sacar frutos eso es felicidad ok en el tip número uno ya que se nos está acabando el tiempo tenemos desapegarse de quien hemos sido que yo creo que esto va todo relacionado con todo lo que hemos hablado reinventarse renacer rebrotar háblanos un poquito más de ese último tip si yo me di cuenta que eso es lo que estoy sufriendo y viviendo entonces como lo estoy sufriendo y es el miedo que he tenido es desapegarme al inicio te hablaste de Robert Roba Morena todo el pasado o sea Roba Morena fue muy reconocido y ese reconocimiento que tuvo Robert de Roba Morena le ayudó muchísimo o sea gracias a eso inclusive estoy en un libro de las 200 personas más influyentes de los 500 años de Panamá entonces o sea el hecho para mí de poder liberarme o sea desapegarme de eso ha sido muy difícil porque eso eso lo construí construimos en equipo y coño ahora veo ahora tengo que soltar eso para poder avanzar en mi vida pero no espérate entonces claro porque estoy adicto a ser yo me explico entonces coño eso es como ya yo tengo que soltar esa adicción a ser yo o sea tengo que agradecerle al Robert viejo abrazarlo y darle todo el amor y agradecerle todo lo que hicimos y todo lo que hizo por mí y simplemente decir bueno ya llegó la hora ya lo cambié de desapegarlo cambié a liberarme de mí o sea poder volar totalmente esa adicción me tiene anclado me tiene atrasa una de las causas de sufrimiento más grande que tiene la humanidad en general es apegarse a una identidad sin saber que nosotros realmente estamos totalmente siempre reinventando nuestra identidad no es que vamos a ser la misma persona que fue hace 10 años o hace 20 años o sea yo nací siendo católico hoy en día no me identifico siendo católico como tal no me identifico con una religión eso quiere decir que perdí mi identidad bueno la reinventé es posible entonces es realmente es el poder soltar todas esas creencias limitativas que están apegadas a tu identidad que no te dejan fluir que no te dejan avanzar ¿no? correcto y si nosotros como seres humanos estuviéramos abiertos constantemente a asumir nuevas identidades a medida que vamos evolucionando yo creo que tendríamos mucho menos sufrimiento en este planeta ¿no? sí y mira la identidad está aquí en el pecho en el centro del pecho en el centro energético aquí esa identidad también ahí existe el amor el amor a la humanidad el amor trascendental entonces lo que tú acá has mencionado cuando nosotros entendemos que eso nada más lo estamos usando por un bloque y que podemos reinventarlo cambiar depende del ciclo lo que necesita el ciclo de nosotros o sea la gente alrededor de nosotros ese amor a la humanidad nos lleva a la trascendencia nos lleva a evolucionar nos lleva a crecer y ahí está toda la magia la trascendencia que bueno que es uno de nuestros valores también dentro de nuestra empresa para ustedes que nos están escuchando lo que lo que sí les quiero les quiero ofrecer es que todos estos tips que nosotros hemos mencionado acá de por sí Robert tiene un programa en audio perdón y nosotros vamos a tener esos audios disponibles en nuestra en nuestra plataforma de membresía exclusiva para nuestros oyentes de Progresando Ando ya saben la pueden acceder yendo a nuestra plataforma progresandoando.progrebo.com se registran si no están registrados y acceden a la plataforma o al portal exclusivo de todos nuestros oyentes donde tenemos una gran variedad de recursos incluyendo este recurso que Robert nos ha obsequiado con muchísimo cariño donde ustedes van a tener de nuevo estos siete tips desarrollados de otra manera en un minicurso que él desarrolló para toda su audiencia Robert de verdad que muchísimas gracias ha sido para nosotros un placer tenerte en nuestro programa Progresando Ando unas últimas palabras que les quieras decir a nuestra audiencia para despedirte si muchas gracias por todo este por favor simplemente permita que la esencia llegue toque la esencia o sea flojito y cooperando toque la esencia eso va a nos favorece a todos te favorece a ti me favorece a mí es hermoso y mira el placer yo dije antes que amo los placeres el placer más grande de la vida es ser uno mismo es el placer más grande de la vida así que por favor los invito a que vayamos para allá estoy totalmente a la orden robertbaum.net ahí tengo algunas ahí tengo varias clases gratis ahorita por tema de cuarentena así que pueden aprovecharlo también y a la orden así seguimos así que ya saben flojitos y cooperando y nos vemos en otro episodio de nuestro programa Progresando Ando y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes para que juntos